¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon. Hoy vengo con las notitas del día para que ustedes queden informados sobre todo. Nicky Nicole se molesta con Dylan por no agradecer al tocar en Rosario. Duki envía fuerte mensaje a toda la gente. Todo esto y más. Quédense hasta el final del video. Nicky Nicole hace poco respondió a un tuit de Dylan muy molesta por no agradecer a tiempo después de tocar en Rosario. Me olvidé de agradecer ayer a la gente de Rosario. Hermoso quilombo se armó. Dylan, no vengas más a mi ciudad si ni vas a agradecer. Sabes, cancelado. Duki envía un mensaje a toda la gente con poder público para que se sumen a difundir sobre la situación de Chile. ¡Ey! La voy a hacer corta, bacho. No voy a subir la fotito de fuerza chilesa para hacerme el capollo, la vaina, sino que voy a hablar de verdad. En mi país, por suerte, hay salud que la paga el Estado. Aunque no sea tan buena, por suerte, todavía la paga el Estado. Educación todavía la hay. Chile se merece lo mismo. Así que le pido a los artistas de Chile que sean líderes y que en este momento usen su difusión y el poder que tienen para de verdad moverle a la gente, bacho, y frenar esa mierda. Así es, Colta. Y nada, les mando mucha energía y muchas bendiciones de corazón. De verdad, hermano. Colta. Nicky de nuevo molesta porque una cuenta de Twitter se hace pasar por ella. De nuevo, este no es mi Twitter. Mi Twitter, arroba naikinai19. Lucho, después de mostrar una historia lavándose los dientes, mientras en el fondo se escuchaba la llave abierta, recibió un mensaje que decía, pa, cerra el agua. Cuando relavas los dientes, cuida el planeta. Te amo. Un abrazo. A esto Lucho respondió diciendo, no quiero amigo, ¿por qué me molestas? Después de eso comenzó a recibir una horda de mensajes negativos y Lucho tuvo que aclarar que era sarcasmo. Ya no se puede ni ser sarcástico en este mundo. Frijo envió un mensaje a las amistades de su novia, que están en una mal movida por consumir sustancias que dañan. Ustedes también, que se hacen las que son las amigas, las amigas de mi novia, guacho, no son nada amigas, guacho. Ustedes solo piensan en la droga, están re quemadas todas, guacho. Porque si le pasa algo, ustedes son las que van a tirar historias y la van a etiquetar y van a poner que en paz descanse. Ninguno va a llorar, ninguno va a ir a ver, ninguno va a saber nada. Yo igual la voy a ayudar, voy a hacer que ella esté bien, porque ella no se droga más. Ella va a ser una reina, va a brillar y ahí van a volver a treparse a todas ustedes sanguijuelas, sanguijuelas, adictas a la droga de mierda esa. Para terminar con esto, sí, es verdad que nos vamos a casar. Mañana voy a buscar la excelencia del compromiso. Es la mujer de mi vida y la amo con todo mi corazón y la voy a cuidar. Y voy a hacer que sea la mujer más feliz de todas. Me lo prometo. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.